Hola que tal soy Ángel Hispano Y en esta ocasión les voy a hacer un video opinión Una opinión del juego de Silent Hills Mejor dicho de lo que Pudo haber sido Silent Hills Ya que como todo mundo sabe El juego fue cancelado Ya hace tiempo ya El video lo hago recién puesto que no he tenido tiempo de hablar al respecto Pero a mi me gustan los juegos Silent Hills Me considero admirador Coleccionista también Pero solamente de los primeros Silent Hills Perdón, Silent Hills A ver, cuando salió el primer Silent Hills en el 99 Yo compré el juego Y lo jugaba todas las noches Me lo sabía de memoria inclusive Creo que nunca Ningún juego me ha dado esa experiencia Que tuve con el primer Silent Hills Que será, a ver La atmósfera El personaje La historia La música Todo Que gran juego de verdad De horror Es un juego que se queda muy dentro de mi Como en mi memoria Y ahí lo tengo siempre Inclusive este De vez en cuando Trato de Un rato de cargar mi archivo y jugarlo Pero siempre me pienso que fue uno de los mejores juegos de horror Más que Resident Evil Muchísimo más Hay otro juego de horror que también seguro han jugado Y seguramente pueden comparar Pero para mi Silent Hill De primero Es Wow El mejor Luego saldría la 2 Que también lo compré Y es más La Silent Hill 2 Salió para La Xbox original Y me acuerdo que me compré La Xbox original Solamente por Silent Hill Por jugar el número 2 Muy bueno también Pero como les digo La primera es la que Queda siempre Como la mejor experiencia Ya que fue la primera vez que visité Que jugué La La ciudad De En la ciudad de Silent Hill El 3 también muy bueno El cuarto El cuarto no iba a ser Este Silent Hill Iba a ser este Otro juego Solamente que fue hecho por El Grupo del El mismo grupo de Team Silent Y bueno Ahí quedó Pero también muy bueno Si También muy bueno Ya los juegos Poco a poco Ya cuando El Team Silent Ya no los comenzó Ya no los siguió haciendo Eh Deterioraron Su calidad Y este Silent Hill Iba a ser la respuesta A aquellos Fanáticos Aquellos Gamers Que pedían Que Silent Hill Vuelva a sus Vuelva a sus raíces Las raíces De la 1 De la 2 De la 3 Bueno Pero en fin Silent Hill ¿Qué pasó? Silent Hill No se sabe Qué pasó Exactamente Yo asumo De que Hideo Kojima Tuvo Una discusión fuerte De repente Obviamente Por el salario Por el No Obviamente Por dinero Seguro Le pidió mucho O es obvio Los de Konami Dijeron No 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 hay mucho dinero O no te queremos dar Quien sabe No te queremos pagar Lo que tú Nos pides Y bueno Kojima se Molestó Seguro Ya habría hecho Un contrato Para hacer Metal Gear Pero en fin Y así fue como Terminó Es lo que yo asumo Lo lógico Pero yo digo algo Si Como Konami Va a contratar A uno de los mejores Directoras de videojuegos Que es Hideo Kojima Pues bueno Tienes que Este Obviamente Esperar ¿No? Por lógica Saber que va a cobrar Bastante ¿No? Él es Él tiene una Tiene una manera De hacerse juegos Que Que requiere De Mucho tiempo De dedicación Y le gusta La perfección Todos Casi todos Sus juegos Han sido así Por lo menos Todos los juegos Que él ha creado Como por ejemplo Los Metal Gear Bueno Todos los Metal Gear De verdad Que son muy buenos Si ustedes Los han jugado Pero en fin Pero bueno En fin El resultado Es este No El juego Está cancelado Ya hace mucho tiempo Algunas personas Pensaban De repente Que Y Había un poquito De esperanza De que no Este cancelado Que de repente Iban a retomar El juego Pero no Ya pasó mucho tiempo Y bueno Ok Aquí viene Mi queja Ya bueno Yo puedo entender Puedo entender De que ya bueno Kojima Lejó Konami Konami No quiso pagarle Puedo entender De que No En fin Se canceló El juego Y No sé Muchas cosas Puedo entender Pero algo Que no entiendo Y que hasta ahorita Me molesta Es lo siguiente El demo Yo no lo he jugado Ok No lo he jugado Y es posible Que tú El que está Viendo este video Tampoco Y tampoco Lo vayas a jugar Ok A que se debe esto Que Konami Es No sé A ver A ver Pienso A ver Que habrá Pasado A ver Ah bueno Kojima Sabes que No me gustó Como Kojima Nos trató Vamos a despedirlo Y no solamente eso Sino que su trabajo Lo vamos a Desaparecer Oh wow Que bonito ¿No? Completamente Desaparecen al hombre Y su trabajo Y todo Y wow Y No se acuerdan Cuando por lo menos Kojima A ustedes Les 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 hacía rico Mientras él hacía buenos juegos ¿No? Claro pues Ya que Ya que sacaron Toda la leche De la vaca Ahora Como la vaca Ya no sirve Adiós vaca A hacer hamburguesas ¿No? No Claro Es un insulto Que hayan sacado El demo De la Playstation Start Y les voy a decir Por qué Yo no he jugado El juego El demo Ni nunca voy a jugar Me parece No sé Me da un tipo De rabia ¿Por qué? Porque tengo que estar Aguantándome A ver Un tonto Jugando en Youtube Comentando tus tonterías Gritando Ay, ay, ay Claro Como te da mucho miedo Pues gritas ¿No? No Tengo que hacer eso Es lo único Lo único que puedo hacer ¿Por qué? Porque si quiero jugar El demo ¿Qué tengo que hacer? Puedo ir por ejemplo A Ebay Aquí tenemos Una página de Ebay Le voy a mostrar ahorita ¿Y cuánto hay que pagar Más o menos Para jugar este demo? A ver Vamos a ver ¿Qué dice aquí? Oh Playstation 4 con PT instalado Por el valioso Valioso precio De mil dólares Oh, wow Que barato Mil dólares Wow Ese es dinero De este Ese es dinero Sencillo Para mí Es sencillo Claro No puede Estoy siendo sarcástico ¿Cómo van a cobrar eso? Ya ven lo que hacen Konami ¿Por qué no pueden dejar El demo Por lo menos Para que yo Para que muchos Lo jueguen ¿Qué importa? Pueden cobrar Unos cuantos centavos Yo sé que para Hacer el demo Han gastado Han invertido dinero Han invertido Su tiempo Han invertido Este El tiempo De Dinero El No sé Para hacer los efectos Todo eso El sonido Todo eso Pero ¿Por qué sacarlo Del Playstation Store? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que no entiendo Me molesta mucho Que lo hayan sacado Por completo Y ahora tengo que estar Buscando a alguien Que tenga El juego instalado Para yo poder jugarlo Cosa que al final No lo voy a hacer tampoco Así tuviera el dinero No lo compraría Porque al fin y al cabo Bueno No es mi intención O sea Pienso ¿no? También no es que yo Este También que me gusta El juego Salen Hill Todo Y que Hay escuchado Muchas buenas cosas Pero para un juego Para pagar mil dólares Para un demo No pues Habiendo tanta gente Que se muere de hambre Y voy a pagar mil dólares Por un jueguito Un demo encima Pero hubieran dejado Por lo menos El demo En la Playstation Store Que importa Uno no sé Cinco dólares Por lo menos Para jugar el demo Para recuperar un poco El dinero que invirtieron Pero no Konami No 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 Tienes que ser Tan este No sé Tan cabeza dura Tan tacaño Como No sé Como qué palabra usar Sacar por completo El trabajo De alguien Como Kojima ¿No? No lo quieres compartir Quieres que desaparezca Por completo Ahora mi resultado Gente vendiendo El hard drive Solo el hard drive Inclusive con el sistema Algunos Con el demo De PT Por mil dólares Grandioso Ay 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 Es que no No sé Es que me Me da algo Como que Un poco de rabia Pero bueno ¿Qué se va a hacer? No hay manera De que Ni siquiera pueda jugar El juego Ver que tal era Nada Ahí queda Ahí muere Silent Hills No existe Yo me quedaré Con el recuerdo Del uno El dos El tres Bueno en el cuatro También lo incluyo Pero con Silent Hills No Bueno es una pena Era lo único Que quería decir Y bueno Espero que Algún día Por lo menos Por lo menos ¿No? Dejen el demo O se puede obtener El demo Para por lo menos Jugar algo ¿No? Esto me hace recordar A un poco Un juego de Trill Kill No sé si ustedes Escucharon Por la Playstation 1 Que justo Que ya iba Prácticamente Iba a salir El juego Fue cancelado Claro Porque era muy violento Y bla 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 ¿Ok? Y felizmente Alguien Piratío El juego Como está El beta Del juego Y se puede jugar Obviamente Se puede jugar Emular Con un rom ¿No? Un emulador De juegos Pero en este caso El Trill Kill Fue cancelado También un juego Que esperaba jugar Pero en fin Pero en este no Yo no puedo hacer nada No puedo hacer nada Nada No puedo No puedo Ni siquiera ver Este Un video Bien En mi Playstation 4 No puedo Nada Nada Tengo que ver Este La única manera De ver el juego Es Como les digo Ver a alguien Jugándolo en Youtube ¿No? A alguien gritando Ay que miedo Ay Bueno Ahora si me voy A ver Ustedes Que les parece Pero Y si jugaron El juego De Este juego El demo Los No sé Los envidio Te envidio ¿Ok? Te envidio mucho ¿Ok? Lo voy a decir Te envidio Me das Me das Codera también No voy a poder Jugar Este juego Bueno Eso es todo Chau chau Chau